Hola, hoy vamos a hacer tres recetas de almuerzos fáciles y deliciosos, perfectos para estudiantes o para llevar al trabajo. Estos almuerzos no requieren muchos equipos sofisticados en la cocina, ni tampoco mucha experiencia. La idea es que cumplan tres criterios, que sean fáciles de hacer y en poco tiempo, además de esto que estén balanceados, es decir, que tengan su aporte de proteína vegetal, carbohidratos, grasas y además fibra. Y pues ya la tercera es como que incluya vegetales, ¿no? Entonces, uno, dos vegetales o incluso más, pues está maravilloso. Todas las recetas escritas van a estar en mi página web, les dejo los links en la descripción de este video. Y ahora sí, comencemos con las recetas. Comencemos por picar los vegetales en cubitos. En este caso, usaremos pimentón, cebolla morada y pepina sin las semillas y los dejaremos en un tazón grande. Y esta es una combinación que personalmente me gusta mucho porque son vegetales frescos, no tengo que cocinarlos, pero siéntete libre de hacerlo con zanahoria, brócoli, zucchini. En este caso, pues tú determinas si quieres cocinarlos o no, pero pues digamos que este combo está increíble para esos días en los que queremos hacer un almuerzo rápido. Si no comes alguno de esto, puedes cambiar, por ejemplo, el pimentón por tomate, dejarlo sin cebolla o cambiarlo por un poquito de ajo y así vas jugando con diferentes combinaciones. Para la proteína vegetal, agregaremos garbanzos cocidos y pondremos a cocinar la pasta en agua caliente con sal. Mientras tanto, para la salsa, debemos agregar a una licuadora semillas de ajonjolí, un diente de ajo, zumo de limón, vinagre de manzana, sal, pimienta molida, levadura nutricional y agua. Licuamos por unos segundos hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa. Acá lo importante es que usemos alguna nuez o semilla. En realidad cualquiera nos da esta textura súper cremosa que estamos buscando por su contenido de grasitas saludables. Entonces, si no fluye tanto, pues se le puede agregar un poquito más de agua. Hay que probarla antes de agregarla a la pasta, pues a la ensalada. Y la idea es que tenga ese sabor ácido de limón y el vinagre, el ajo, la sal y pues ya después de esto le pueden poner lo que sea hierbas aromáticas, picante, otras especias y queda deliciosa. Esta es solo la base y la idea es que quede así bien cremosita. Luego deshojamos un poco de perejil y lo picamos finamente. Ahora podemos mezclar todo en el tazón, la pasta, la salsa y el perejil con los vegetales y revolvemos suavemente hasta incorporar todo. Transferimos a un recipiente hermético especial para transportar y agregamos un poco de alcaparras. Les prometo que quedan deliciosas en este plato porque le dan un toque acidito muy especial. Primer almuerzo listo y sobró una porción. Esta se puede guardar en otro recipiente hermético con facilidad para, por ejemplo, la cena de mañana o para compartir con alguien más. Para la siguiente receta vamos a usar una proteína vegetal que se llama tofu y es una preparación con leche de soya, se coagula y queda como una especie de quesito. Esto es súper conveniente porque lo puedes cortar en trocitos y asarlo o como vamos a hacer ahorita, desmenuzarlo y mezclarlo con otros vegetales y usarlo como relleno de cualquier cosa que te puedas imaginar. A mí me encanta porque además no sabe a nada, entonces el sabor se lo otorgas tú con lo que te guste, con especias, con salsitas y por eso lo amo. Debemos picar finamente un tallo pequeño de cebolla larga y desflorar un trozo de brócoli para luego picarlo en trozos más pequeños. Agregamos un poco de aceite a una sartén y luego los vegetales. Generalmente agrego las especias antes de añadir algo húmedo porque cuando se cocinan en seco como que todo su sabor y aroma se expanden y saben mucho más rico, como que se tuestan un poquitito, pero hay que tener cuidado de no hacerlo demasiado porque se queman también súper fácil. Entonces ya que empieza a haber como un aroma súper delicioso, más a especias, lo único que debemos hacer con el tofu es agarrarlo entre nuestros dedos y hacer como movimientos circulares como para desmenuzarlo. Después de añadir el tofu, complementamos con kale picado y al final agregamos salsa de soya, mezclamos y dejamos cocinar a fuego lento durante unos minutos. Mientras tanto podemos preparar una salsa deliciosa que va perfecta con esta preparación. Debemos agregar a una licuadora medio aguacate haz, zumo de limón, ajo, cilantro, sal y agua y después licuamos hasta obtener una textura cremosita. Calentamos un pan pita integral o una tortilla y agregamos el relleno de tofu, tomates cherry frescos y cerramos de lado a lado y aseguramos con un palillo de madera. Esta preparación es completa, deliciosa y perfecta incluso para un desayuno o cena. Es mejor transportar la salsa aparte y a la hora de comerlo ponérsela encima el tofu. Cada bocado tendrá muchísimo sabor, será cremoso, fresco y delicioso. Este pan se puede rellenar pero es tan delgadito que si es para transportar es mejor hacer esta forma. Si es para consumirlo inmediato pues buenísimo porque queda como un bolsillito. Pero de esta forma también queda increíble. Para la siguiente receta vamos a usar frijoles de diferentes tipos. Vamos a hacer una estofada. Entonces acá tenemos frijol rojo que es Zaragoza, frijol cabecita negra que es blanco pero tiene un puntito negro y frijoles negros. Lo puedes hacer con cualquier tipo de frijol o sea solo con una especie pero me parece súper bonito como se ve con tres colores. Estos ya están hidratados, es decir que los dejen remojo desde anoche por ocho horas. Primero debemos picar los vegetales. En este caso cebolla morada, pimentón y la zanahoria en trozos más grandes para que se sienta y se vea más. Rallamos unos dientes de ajo y llevamos toda una olla a presión con aceite. Primero la cebolla y el pimentón, el ajo, sal, comino, páprica y orégano. Agregamos un poco más de aceite y dejamos cocinar hasta que estén ligeramente dorados. Mientras tanto licuamos unos tomates hasta obtener un líquido homogéneo y lo agregamos a la olla. Añadimos los frijoles, la zanahoria y agua hasta cubrir todo por completo. Cuando hierva, tapamos la olla y calculamos 30 minutos a fuego medio. Después de este tiempo, sacamos el aire y si está muy aguado, como en este caso, debemos licuar una parte del estofado para luego incorporarlo de nuevo y dejarlo cocinar un poco más sin tapa para que espese. Servimos con arroz y si es para comerlo de inmediato, podemos acompañar con un trozo de aguacate y ensalada. Si es para llevar, empacamos la ensalada y el aguacate y lo abrimos después. Podemos agregar cilantro fresco, hojuelas de chile y semillas de ajonjoli negro. Esta sí que es mi verdadera definición de comida reconfortante. Y listo el tercer almuerzo. ¿Cuál les gustó más? Mil gracias por ver este video. Espero que las ideas les hayan gustado y que las prueben. No olviden darle like, suscribirse a mi canal y nos vemos en un próximo video.